Os llamaré Jewel Pets y dos gemas brillarán en vuestros ojos. Habéis sido creados para amar a los seres humanos. A partir de ahora, aprenderéis a hacer magia para ayudarles a ser felices. ¡Sí! ¡Vamos a Jewel Pets! ¡Nuestro corazón brilla como el sol! ¡Brilla que brilla! Con nuestros ojos mágicos... ...y con nuestros destellos... ...os haremos felices a todos. Porque todas las chicas pueden hacer magia con su corazón. Así que ya sabéis, ¡brilla que brilla! ¡Brilla que brilla! ¡Brilla, brilla, busca un sueño! ¡Brilla, brilla, que no tenga igual! ¡Muela al futuro y más allá! ¡Listo ya, listo ya, listo ya! ¡Listo, listo ya! ¡Brilla, brilla! ¡Juel Pets Twinkle! ¡Hacky, hacky, ching, ching, ching! Las chicas siempre van a ser... ...incluida tú también. Incluida tú también. Una joya como no vas a ver... ¡Hacky, hacky, hacky, yeah! Si dejas de confiar... ...ve al espejo a ver... ...ve al espejo a ver... ...lanza un hechizo... ...y echa a correr... ...iniciación... ¡Yeah! ...transformación... ¡Yeah! ...cuenta tensión... ¡Yeah! ¡Ay, qué emoción! ¡Yeah! ...esa dulzura se... ...convertirá en magia con tu valor... ¡Hacky, hacky, 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 yeah! ¡Vuela, vuela, nunca te rindas! ¡Vuela, vuela, no pares jamás! ¡El milagro al fin llegará! ¡Listo ya, listo ya! ¡Listo ya, 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 ya! ¡Brilla, brilla, busca un sueño! ¡Brilla, brilla, que no tenga igual! ¡Vuela, futuro y más allá! ¡Listo ya, listo ya, 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 ya! ¡Listo ya, 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 ya! ¡Buenos días! ¿Qué pasa? No me digas que mamá y papá se han peleado. Papá se ha comprado otra caña de pescar en uno de esos catálogos por correo. Ya. ¿Aún estás de morros? ¿Vas a seguir enfadada mucho más? Si quieres repetir, te levantas y lo coges tú. ¿Con qué esas tenemos, eh? Pues lo bien que se llevan siempre, ¿verdad? La culpa es de papá por comprarse tantas cosas. A la que llega un catálogo de venta por correo siempre pica. Oye, Akari, ¿así vistas? Parece que estuvierais hablando juntas, ¿sabes? Te lo habrá parecido, Mónica. Es que Rubí es muy lista y entiende todo lo que le digo, ¿sabes? Mejor yo también desayuno ya. ¿Entonces los humanos también tenéis venta por correo? Es que conozco a alguien que compra mogollón. Y es mucho peor que tu padre. El catálogo de artículos mágicos. La emoción está servida. ¡Director Moldavita! ¡Le traigo el nuevo catálogo de objetos mágicos! ¡Oh, por fin! ¡Qué alegría! ¡No sabes las ganas que tenía! ¡Que lo disfrutes, señor! ¡Gracias, majo! Pero, director, ¿no decías que no volverías a comprar más por correo? Mary, no seas así, mujer. Con lo divertido que es esto. ¡Hola! Somos yo y Mary. ¿Qué desea? ¡Ay, Holly y Mary! Pero qué guapísimas estáis siempre que os veo. Decidme, ¿qué cachivache tenéis por ahí escondido para mí? ¡Qué raro! ¿El director no está? Que sí, que sí, que ya nos conocemos todos. Ahora, enseñarle algún chisme nuevo. Sí que está. Yo acabo de oír su voz. Jolly y Mary, ya está como siempre. Ahora le presentaremos nuestra recomendación de la semana. Un artículo que no puede faltar. ¿Director, volta vita? Profesora Jalita, ¿qué es esto de entrar en mi despacho sin llamar a la puerta? Eso no se hace. He llamado, aunque no lo crea. Y dígame, ¿cómo piensa explicar esto de aquí? ¡Aquí no la no! Es de muy mala educación hacerse el dormido cuando no quieres dar la cara. ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué ha pasado? Eso lo sabe usted muy bien. Nos prometió a todos que no volvería a comprar esos artilugios que vender en los catálogos por correo. ¿En serio? ¿Yo dije eso últimamente? Si me olvidan tantas cosas. ¡Diréctor, volta vita! Esta vez no te escaquearás haciéndote el despistado. Siempre que compras alguna cosa se acaba armando un buen jaleo. ¿Y yo qué pensaba? ¿Que habría aprendido la lección? ¿No te parece suficiente lo que pasó la última vez que compraste algo? ¿Y tú por qué eres director de la escuela? Porque soy muy bueno haciendo magia, claro. Pues no lo parece. Tú me engañas. Venga, dímelo, dímelo. Por supuesto que no te engaño. Mira qué barba más larga. ¿Qué tiene que ver eso con ser un buen mago? Bueno, pues... Profesora Jalita, te toca... ¿Eh? ¿A mí? A ver, ¿cómo lo explico? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no tengo la menor idea. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Otso! ¿A qué viene esa cuenta atrás? Si no contestas a sus preguntas en diez segundos, estalla como una bomba. ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Bum! Sí, el sombrero Preguntitas no fue mi mejor compra. Por eso mismo, después del susto que nos llevamos, prometiste que nunca más volverías a comprar cosas raras. ¡Sí, la abuela! Profesora Jalita, ¿qué te trae por aquí? ¿Tenías algo que comentarme? Oh, pues ahora que lo dice, el mes que viene nos enfrentaremos a una de estas dos escuelas de magia. Necesito que decida cuál de las dos será. De acuerdo, no te preocupes, lo haré. Está todo controlado. Muy bien, entonces seguiré con mi trabajo. Los problemas queda este hombre. ¡Ya podemos seguir, chicas! Con esto termina la presentación de los nuevos productos. ¡Hasta otra! ¿Por qué? Si no me ha dado tiempo a ver nada. Y no olviden que tenemos un regalo especial para los diez primeros pedidos que nos lleguen. ¡Una muñeca exclusiva de Jolly y Mary! ¡Les esperamos! ¡Compren mucho y compren bien! ¡Para mí! Por lo menos deberías mirar para qué sirve este trasto, ¿no? ¡Déjame! Ahora no tengo tiempo para eso. ¡Y ya está listo! Y más te vale llegar entre los diez primeros, ¿me oyes? Si te llega un chisme raro y se vuelve a liar la marimorena, a mí no me mires, ¿eh? ¡No te preocupes, Rin! Esta vez lo importante es la muñeca. El artefacto mágico es solo un complemento sin importancia. ¡Con permiso, director Moldavita! ¡Le ha llegado un paquete del catálogo por correo! ¡Qué prisas! ¡Tengo la muñeca exclusiva de Jolly y Mary! Muchas gracias por comprar nuestros remedios mágicos contra el hipo. ¿Eh? ¿Qué has dicho que es? ¡Hoy te has salido a la primera y ya estamos en la escuela! ¡Pues sí! ¡Akari! 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 ¡Ak! ¡Es labra! ¿Y tiene hipo? La clase de hoy será sobre psicología mágica. ¿Estáis preparados? ¡Pero, Rubi, ¿qué te ocurre? ¿A qué ha venido ese grito tan grande? Lo siento mucho, profesor Azufre. Es que a labra no se le quita el hipo, y claro, pensamos que igual si se asustaba se le pasaba. ¡Pero no se va! Con lo incómodo que es tener hipo. Profesor Azufre, ¿no hay ningún hechizo para quitar el hipo? Puede que sí, pero yo no lo he estudiado. ¡Vaya! ¿Qué hacemos entonces con la pobre labra? Yo me encargo de ella si quieres, Akari. Así podéis seguir con la clase. ¿Qué? ¿Quieres venir conmigo, labra? ¡Sí, vamos! Bien, entonces seguiremos con la clase. ¡Claro, claro! Entonces los remedios mágicos contra el hipo sirven para quitar el hipo con su magia. ¡Qué cosa más inútil! ¿Para qué voy a querer yo esto? ¡Calma, calma! Nunca se sabe cuándo vas a necesitar algo así. Yo no lo tengo tan claro. ¡Se me ocurre algo! Supongo que alguno de mis alumnos tiene un ataque de hipo. Eso sería demasiada coincidencia. ¡Vamos a probar! ¡Eh, director! ¡Que están en clase! ¿Qué? ¿Qué hace el director aquí? ¡Hola a todos! Buenos días, director. ¿Es que hay algún problema? No, no, qué malo. Siento molestaros, pero he venido por si alguno de vosotros tenía un ataque de hipo. ¡Qué curioso! Labra no ha parado en todo el día. ¿Viste? ¿Me había dicho o no? Pero como molestaba, Peridot se la ha llevado de paseo. ¡Hecho! ¡Qué lástima más grande! Yo que quería probar un artefacto nuevo que he comprado por correo. ¡Uy! ¿Un artefacto nuevo? ¿Por qué, director? ¿Por qué? Ya vuelto a las andadas, Miau. Quiero ver lo que es, que es. Es muy grande y ¿para qué sirve? Ahora mismo te lo enseño. Y si quieres, también lo pruebo. ¡El equipo se va a acabar! ¡No veo! ¡Se ha llenado todo de humo! ¿Mande? ¿Dónde estamos? En un puente colgante. ¿Qué está pasando? ¡No me lo explico! ¡Esto es una locura! ¡Hecho! ¡Mali! ¿Qué está pasando? ¡Ahí va! ¡Profe! Es que tengo mucho miedo a las alturas. ¿Qué hacemos? ¡Esta es la mía! ¡León! ¡A mí también me asustan las alturas! ¡Qué miedito! ¿Estás bien, Miria? Tengo miedo. ¡No me sueltes! ¿Pero qué está haciendo esta hora? Ni idea, Miau. Si siempre dice que le encantan las vistas que hay en los rascacielos. ¿Ah? ¿Eso es verdad? Ah, es que he visto a Carrie y se me ha contagiado. ¡Je, je, 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 claro! ¡Ahora lo entiendo! Con el susto que nos ha dado a todos, nos habría quitado el hipo en un pispás. ¿Funciona? ¡Fantástico! ¡Pero que alguien haga algo para sacarnos de aquí! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Por qué se mueve? ¡Qué pasada! Es la primera vez que estoy en un puente colgante como este. ¡Yo también! ¡Y me encanta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ruby! ¡Ruby! ¡Está te quieta! ¡Mira lo que hago, Thor! ¡Mira, mira! ¡Y por lo que más quieras! ¡Todo el mundo quieto! ¡Ah! ¡Se ha roto la cuerda! ¡Ah! Es el momento perfecto para probar el hechicio que os he enseñado hoy contra el miedo. ¡Qué hechizo! El director ha entrado de golpe en clase y no nos ha dado tiempo. Sí, claro, es verdad. Entonces tendré que hacerlo yo. ¡Pero ahora no me acuerdo cómo es! ¡No te pongas nervioso, Azufre! ¡Yo sí me acuerdo! ¡Es Noy Guacolif! ¡Muchas gracias, Thor! ¡Vibra que vibra! ¡Vibra que vibra! ¡No y Guacolif! ¡Estamos salvados! ¡Ay, por los pelos! ¡Os ha costado, ¿eh? ¡Uy! ¡No te vayas! ¡El hipo se va a acabar! ¿Qué? ¡Otra vez! ¡Con una ya es suficiente! ¡Hecho! ¡Lo que faltaba! ¡Ahora estamos en medio del mar! ¡Estás más tranquilito! ¡Qué raro! ¡A nadie se le quitaría el hipo con esto! ¿A vosotros os da miedo? ¿No? ¿Y esa música la oís? ¿Eh? ¡Ahí hay algo! ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¿Qué? ¡Sabía que no podía, Fala! ¡Pues ojalá lo hubiera hecho, director! Chicos, volveremos a probar el hechizo para quitar el miedo. Vale, dejad trabajar al genio. Nosotros nos encargamos. ¡Vibra que vibra! ¡No y Guacolif! ¿Qué has hecho, Nico? ¿Tenemos que remar? ¡Puta, puta, 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 puta! ¡Ha salido bien! ¡Nos hemos escapado! Yo no puedo, Nico, mi alma. Con esa vidria de magia no arreglamos nada. ¡Miau! ¡Ay! ¡Ya viene otra vez a comernos! Yo me encargo de esto. ¡Safí! ¡Voy! ¡Brilla que brilla! ¡No y Guacolif! ¡Protégenos, potes salvaditas! ¡Tuma, castañazo! ¡Eres la mejor! ¡Bien! ¡Estamos salvados! Es que quería dejar que te lucieras. ¡Hecho! ¡Bien hecho, chicos! ¿Qué? ¡Elifor se va a acabar! ¡Guayla! ¡Ahora hemos vuelto a la escuela de magia! ¡Aquí estaremos a salvo! No sé, yo no cantaría victoria todavía. ¡Mirad! ¡Ahí detrás! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué línea! ¡Ahora ha salido un dragón! ¡Menuda compra que he hecho! Es una pasada, la verdad. ¡Puesate decir tonterías! ¡Que nos va a comer! ¡Ahora nos pedimos lanzar nosotras el hechizo, ¿vale? ¡Por supuesto! ¡Probad, probad! ¡Akari, vamos allá! ¡Sí, sí! ¡Brilla, que brilla! ¡No hay guancolí! ¡Toma ya! ¡Se ha alargado! ¡Oh, no! ¿Por qué ahora no funciona nuestra magia? Ya está visto que tendremos que encargarnos nosotras. ¡No perdamos tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Brilla, que brilla! ¡No hay guancolí! ¡Está sequiendo, dragón! ¿Qué os ha parecido? He lanzado el hechizo como tocaba, pero me parece que no le he hecho ni cosquillas. Alguna razón tiene que haber, pero ¿cuál? ¿Qué hacemos? Aquí dice que si se usan tres remedios en un mismo día, su magia se descontrola y dejan de reaccionar a los hechizos. ¿Mande? Será una broma. ¿Entonces el hechizo del profesor Azufre ya no sirve? ¿Por qué? ¡Rápido! ¡Nos esconderemos en ese desfiladero! ¡No! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Pero si son dos paredes de piedra! Intenta abrirlas. Imposible. No lo conseguirá. Esto es demasiado. ¿Verdad? No tenemos elección. Director Moldadita tiene que hacer algo. Todo el mundo dice que es el mejor mago que hay en todo Yuel Land. Seguro que conoce algún hechizo que nos pueda salvar. Si no hay más remedio, tendré que intervenir. ¡Claro! ¡Esto promete! ¡A ver qué hace! ¡Templad y maravillaos ante mi magia! ¡Vais a presenciar un poder como nunca habéis visto! ¡Mira que mira! ¡Mira y remira! ¡Langure, languro, langura! ¡Mira y remira! ¡Lía y remira! ¿Qué miró? ¿Ah? ¿Qué le ocurre, director? ¡Se me ha olvidado cómo sigue el hechizo! ¡Esto no puede ser verdad! ¡Aquí se acaba el camino! ¡No tenemos escapatoria! Tiene que haber alguna manera. ¡Ya lo tengo! A quien consiga derrotar al dragón, le recompensaré cantando un dueto con esa persona. ¡Y regalarlo, miro! Pues entonces os regalaré un vale gratuito para un año en la cafetería Fresita. ¡Qué guay! ¡Akari, vamos a detener al dragón! ¿Tienes alguna idea? No, todavía no. No vas a salirte con la tuya. ¡Vibra que vibra! ¡Mi príncipe, salvan las andadas! ¡Maldita sea, no me deja elección! ¡Vibra que vibra la angura! ¡Tornado, va por él! ¡Arión! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese grito era labra! ¡Y también Peridot! ¡Tenemos que hacer algo o el dragón se las comerá enteritas! ¡Rubí, vamos a ir a rescatarlas! ¡Un rubí es un rubí porque brilla con valor! ¡Brilla que brilla el amuleto mágico! ¡Gira que gira el destello fantástico! ¡Rubí, ¿preparada? ¡No vamos a llegar a tiempo, Akari! ¡Ya verás cómo sí! ¡Ya no tengo hipo! ¡Labra! ¡Peridot! ¡Labra! ¡Peridot! ¡No se le ha perdido nada aquí! ¡A nadie se le había ocurrido! ¡No! ¿Entonces el premio? ¡Oh, qué morro! ¡Mira quién se ha quedado al final con el ballet gratis! ¡Toma! ¡Para ti también! ¡En serio que puedo! ¡Gracias! ¿Y nosotros no nos llevamos ni un poquito? Para vosotros tengo algo mejor. ¿Un ballet para un dueto conmigo? ¿Qué? ¡No, gracias! ¿Por qué no? ¡Ya está bien! Señor director, ¿cuántas veces tengo que decirle que no quiero ver más cachivaches inútiles? ¡Se lo ha perdido! ¡Puedo aquí, director! ¿Volverá a visitarnos? ¡Claro que sí, guapas! ¡No!